Sí, entonces Rochard dice... ¡Estoy pirado! Y... oh, era muy gracioso. Por cierto, ¿has visto ya el trailer del nuevo Elder Scrolls? ¡Espera! ¿Están haciendo uno nuevo, de verdad? ¡Guau! ¡Me encantaron los otros dos! Sí, de todas formas no enseñan mucho. Solo es la voz en off de un viejo. ¡Oh, tío! ¡Ahora necesito verlo! No hagas lo de siempre. Te excitas demasiado con cada nuevo trailer. ¿Qué? Yo no me excito. Pero... hay uno al que temen. ¡Su nombre es Tobakin! ¡El nacido del dragón! ¡Puede ser! ¡Creo que sí! ¡Forjado por un dios! ¡Creo ver ante mí un nuevo Elder Scrolls! ¡Marcho ya a realizar hazañas a Tutiplen! ¡Chao mamá! ¡Chao papá! ¡Chao al sexo también! ¡Digo adiós! ¡Aferrad! ¡Hasta nunca Hyrule! ¡Se acabó! ¡Albión! ¡No es una última Doom! ¡Juegos no quiero más! ¡No me quiero mentir! ¡Cuando empiece mi cruzada en tierra de Skyrim! ¡Ya! ¡Tum! ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡No!